Buenas tardes, son las 7 de la tarde, un poquito más, las 7 de la tarde del jueves 13 de mayo de 2021. Buenas tardes a los que nos seguís a través de la plataforma Zoom en directo y un saludo a los que los haréis en YouTube desde cualquier otro momento y desde cualquier otro territorio. Soy Ángeles Artés y en nombre del grupo promotor de Cartagena Piensa y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, quiero daros las gracias por acompañarnos esta tarde en este acto. Un acto en el que el profesor Julián Casanova nos va a hablar, aparte de su libro La Violencia Indómita, Europa del siglo XX, de la historia de España, del convulso siglo XX vivido en este país. Quiero destacar que este acto, además del gran interés, clarestad que tiene, es muy importante para nosotros porque se enmarca dentro de una sección que nosotros cuidamos mucho y es la sección Cartagena Piensa con Nos. Pensar con otros para construir redes de pensamiento, para establecer redes de colaboración y ofrecer una programación cultural acorde a los intereses de los ciudadanos. Buenas tardes a Julián, buenas tardes a Alejandro, los profesores de esta tarde. Darles las gracias a Mercedes y a Paloma que hacen que esto sea técnicamente posible, a Patricio, a Belén, a todos los compañeros del grupo promotor de Cartagena Piensa y también a la memoria histórica de Cartagena que tanto se lleva, doce si no me equivoco, de un modo incansable, reclamando justicia y reparación para los represaliados de la guerra civil y del franquismo, reclamando respeto y paz para todas las familias que tienen personas desaparecidas, entendiendo esto un deber democrático esencial. Brevemente, y para quienes no nos conozcan, quería comentar que el Cartagena Piensa es un programa público de iniciativa ciudadana para la gestión cultural que avala la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento y que ya vamos por la decimocuarta edición trimestral. ¿Qué decir del Cartagena Piensa a estas alturas? Pues que a pesar de estos tiempos difíciles es un programa que se ha fortalecido, se ha asentado en el escenario público cultural de la ciudad y que contamos con un catálogo muy amplio de actividades y propuestas divulgativas que incorporan el pensamiento, la filosofía y la cultura científica como claves que nos permiten opinar, participar y reflexionar en asuntos de interés colectivo. El programa agrupa distintos tipos de actividades y temas dirigidas a todas las edades y además cuenta con una clara vocación descentralizadora porque parte de sus actividades se desarrollan en los distintos barrios y diputaciones en términos municipales. contamos y quiero destacarlo con el apoyo y la colaboración de las dos universidades públicas de la región, la UMU y la UPCT y también con otras asociaciones, colectivos e instituciones que hacen que el Cartagena Piensa sea lo que es una iniciativa cultural inquieta y plural. En la charla de hoy el profesor Casanova nos va a ir contando, explicando, dando pistas, elaborando hilos y tramas sobre el siglo XX y la gran trascendencia que tuvo la manifestación de la violencia en el condicionamiento de la situación actual de este país. Una violencia que es marcada dentro de la violencia de Europa, tampoco hay que irse muy lejos, una violencia que detiene fronteras y que encadena de un espacio a otro marco de genocidio, violencia contra las mujeres, terror, todo planificado de la institución militar y del poder para aniquilar al otro, aniquilar al diferente. De todo esto nos va a hablar el profesor, que para presentarlo contamos con la participación de otro profesor, el profesor Alejandro García. Julián Casanova es un iniciador, analista de muy amplia producción científica y una dilatada trayectoria divulgadora que es muy difícil sintetizar. Yo solo quiero destacar su gran compromiso con las asociaciones de memoria histórica. Él ha sido el autor y el director del memorial del ayuntamiento del terrero del cementerio de Zaragoza. También ha sido encargado desde el 2008 por las asociaciones de memoria histórica para identificar a las fosas comunes y la identificación de las personas allí sepultadas. Y últimamente, en este último mes de abril, y así ya aprovecho para felicitarlo por el merecido reconocimiento, ha sido distinguido por el Gobierno de Aramón con el Premio de las Letras Aragonesas del año 2020. Un premio que reconoce su muy dilatada carrera, su muy amplio aspecto divulgativo y, sobre todo, tiene también de característica especial importante que ha sido a propuesta de los libreros a los que él considera como instrumento difusor a que crea puentes entre el autor y los lectores, lo que le han propuesto para que él le den este miedo. El profesor Alejandro García, que nos acompaña, profesor titular de la OMU del Departamento de Historia Moderna y Temporánea, experto en el discurso y las consecuencias de la violencia, sobre todo en América Latina y en África. Violencia siempre presente, constante, violencia que se desplaza a otros territorios siempre más vulnerables, siempre más pobres, y ahora que se está ejerciendo brutalmente en Colombia. Desde aquí, nuestro apoyo a la sociedad civil colombiana. Recordaros que esta charla se está grabando y que podéis participar a partir de la herramienta de preguntas y respuestas que se encuentra en la base de la pantalla. Pues ya, pasarle la palabra a los profesores, Alejandro, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a los organizadores, a ese equipo tan estupendo que sois los que fabricáis estos actos y darle la bienvenida al profesor Julián Casanova. Presentar a un historiador como el que esta tarde nos visita. Es redundante, puesto que se trata de un hombre muy conocido, con una trayectoria mediática importante, con un gran esfuerzo por llevar la historia a las amplias mayorías y, bueno, eso ya es encomiable. El itinerario de Casanova comienza en lo local para desembocar en lo global. En lo local porque sus trabajos seminales, imagino que su aprendizaje como historiador, aparte de que he leído que fue alumno del añorado carreras, comienza en España estudiando el anarquismo, la iglesia y el franquismo, la iglesia a lo largo del siglo XX en España, con historia local. Pero a partir del año 2010 aproximadamente, comienza a excursionar hacia las historias globales. Me llama la atención porque es uno de los muy pocos historiadores españoles que se han atrevido, ¿verdad?, a hacer diagnósticos globales desde el punto de vista de la historia del siglo XX. Destacaría, por lo que conozco, tres libros de Casanova que se inscriben en esa ambición de todo historiador de dar un sentido y una interpretación al curso de la vida en el mundo, en este caso en Europa. Europa contra Europa, un libro de 2011, La rebelión de los siervos, es su, digamos, aterrizaje en Rusia y en la revolución bolchevique, y La violencia indómita, publicado, aparecido el año pasado. De lo singular a lo cósmico. Sin duda alguna, sin duda alguna, detecto con mucha claridad la matriz anglosajona de la formación del profesor Casanova y fundamentalmente de las fuentes que utiliza y del estilo narrativo en el que une lo anecdótico interesante con las consideraciones especulativas más globales. Esto es algo que me recuerda en buena medida a aquella estela que los llamados profesores o investigadores de la historia cultural, ¿verdad?, nos regalaron y regalaron al amplio público porque la lectura de estos materiales es agradable, es entretenida, es amena, al mismo tiempo que rigurosa. En su último libro, La violencia indómita, Casanova nos plantea, de alguna manera nos asomamos a un panóptico de lo que es la Europa del siglo XX. Una Europa que, si para Hoshbaum era un corto siglo XX, ese siglo XX tuvo muchas cosas. Fue un siglo muy completo. Un siglo en el que se vivieron las utopías, se construyeron las utopías, se exaltó lo tribal hasta llegar a Auschwitz. Existieron personajes como ese señor Leopoldo, rey de los belgas, un hipócrita redomado que escondía en la trasera de su colonia en el Congo, una de las colonias penitenciarias más horrorosas que ha conocido la humanidad. O incluso hemos asistido en ese siglo XX a ese experimento inclasificable como es la evaporación de masas que tuvo lugar, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki. Lo que Casanova plantea en su diagnóstico del siglo XX, que es aplicable a su disertación de hoy sobre la historia española del siglo XX, a mi juicio tiene dos ejes fundamentales. Por una parte, la precipitación de los acontecimientos. En el siglo XX hay una aglomeración de eventos y circunstancias, de acontecimientos, diríamos, que masifican los hechos. Eso probablemente es lo que está relacionado con el triunfo de la velocidad, de la velocidad física y metafórica. Orlando Figues, en su último libro sobre los europeos, precisamente, cabalga sobre el hecho de la rapidez, de la velocidad y de la instantaneidad. Y otro elemento clave para entender la historia de Europa del XX y también la de España, igualmente, es un hecho categórico de carácter imperativo. La urbanización de la humanidad. Si al entrar el siglo XX, el 80% vivía en el campo, a día de hoy se han revertido las cifras. El 20% vive en el campo o menos y el 80% en las ciudades. Este ha sido una variación sin la cual no podríamos entender buena parte de los acontecimientos. Por otra parte, en el libro de Casanova, que, insisto, puede ser aplicado también a España, hay dos nociones, a mi juicio, que organizan el discurso. Por una parte, asistimos a una violencia de nuevo cuño, llamaríamosle una violencia organizada. Una violencia organizada, digamos, con todas las variables posibles que van desde Auschwitz, por ejemplo, hasta el campo de concentración de Albatera, aquí cerca. De los fusilamientos en masa de los Eitsangrupen, en Bielorrusia o en Ucrania, a los fusilamientos en los paredones de los cementerios que tienen lugar desde 1939 hasta 1942. Por otra parte, otro hilo conductor que detecto observar en la obra de Casanova es la autorreproducción de las élites. Pase lo que pase, el núcleo de poder sigue alimentándose de las mismas o parecidas estirpes. Esto ya lo anticipó hace unos años Piquetia a escala global, pero que es probablemente más pertinente que en cualquier lugar referido al escenario español. En ese sentido, también tendríamos que decir que las prácticas de la violencia organizada, si las miramos desde la perspectiva del largo tiempo, entendemos que forman parte de los procesos de acumulación originaria y de autoorganización o reorganización del sistema productivo. Cosa que también en su momento ya anticipó Carl Polanyi. De modo que, sin extenderme más, solamente podría concluir diciendo que el escenario español resume las tensiones que recorrieron a Europa y también hicieron posible vivir los límites de la experiencia humana a escala nacional. Solamente me queda añadir que espero que la charla del profesor Julián Casanova nos ilustre, nos divierta y nos haga pasar un buen rato esta tarde. Muchas gracias y adelante, Julián. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta presentación. Es obligado que tengo que agradecer a Gele, también a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, que contaran conmigo para esta tarde introducir el siglo XX español a propósito del libro que publiqué el año pasado, Una violencia indómita del siglo XX europeo. Cuando uno quiere trazar una historia del siglo largo, porque van a ver que el siglo XX español no es un siglo corto, como decía Hossbam, desde la Primera Guerra Mundial, que no es un punto de inflexión en la historia de España en absoluto. Cuando alguien quiere trazar un siglo entero en 35 o 40 minutos, yo creo que como historiador tiene que demostrar tres cosas. La primera, que la historia no es un relato de hechos, batallas, acontecimientos que la gente tiene que memorizar y que no hay detrás de ellos una organización, una guía o interpretación investigadora y teórica que de alguna forma ordena todo eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que no se puede interpretar, explicar, investigar la historia de España sin tener en cuenta el escenario de Europa, las similitudes y diferencias. Este es un fenómeno clave para entender el siglo XX español. En España esto no siempre se ha entendido por dos razones. Una, porque ha habido una interiorización del ser de España a través de la guerra civil con el uso político de la historia del siglo XX, siempre pensando que hemos sido diferentes a todos los demás porque nos ha identificado una especie en el ADN de guerra civilismo, que tiene muy poco que ver con lo que es la percepción de un historiador cuando traza similitudes y diferencias. Pero hay un segundo punto también. Creo que los historiadores españoles no hemos hecho todo el esfuerzo para incorporar los acontecimientos españoles en ese marco de Europa. Cuando se incorporan, la verdad es que la historia es muchísimo más diversa, más caleidoscópica, más plural y por supuesto también más atractiva si se sabe comunicar con precisión y si se sabe escribir. Y hay una tercera cosa importante. Cuando se traza la historia del siglo XX, de un siglo entero en poco tiempo, a lo mejor quedan en la oscuridad algunas de las cosas que yo planteo en mi libro de una violencia indómita. La importancia que tienen las personas, la acción humana, detrás de la violencia, de las manifestaciones de violencia, de los verdugos, de las víctimas, hay personajes de carne y hueso. Hombres, mujeres, minorías étnicas, clases dominantes, clases desposeídas. Hay que conocerlas, hay que identificarlas. Y en segundo lugar, a lo mejor en una conferencia de 35-40 minutos, no da demasiado tiempo a meterse por las carreteras, lo que yo llamo las carreteras secundarias de la historia. Hay una carretera principal que la marca la historia oficial, la historia político-diplomático-militar, los archivos, las fuentes oficiales, y hay carreteras secundarias que hay que meterse en ellas para ver otros paisajes, para ver las curvas, para ver esa gente que nunca aparece en los archivos oficiales incluso la gente que aparentemente no tiene voz. O sea, que aunque en media hora o 35-40 minutos parezca que no voy a entrar en esas partes, que sepan ustedes que esa es una de las mayores metas o de los mayores objetivos que he tenido siempre como historiador y que están muy presentes, por supuesto, en una violencia indómita. Es muy fácil empezar el siglo XX español. Ya sabemos que puede haber una diferencia entre la gente que cree que los siglos empiezan en 1900 o 1901. 1902 sería la mayoría de edad de Alfonso XIII, que marcaría también el inicio del siglo, pero creo que es muy fácil porque ocurrió algo en el 98, en 1898, muy importante para la historia de España del siglo XX, muy importante. En ese año se perdieron los tres últimos restos coloniales de un imperio que había empezado a finales del siglo XV y que había convertido a España en uno de los principales imperios, aunque llevaba ya en decadencia y perdiéndolo claramente un siglo antes o desde un siglo antes. Esta pérdida del imperio no pasaría nada si no ocurriera precisamente en el momento en que las mayores potencias europeo-occidentales se habían repartido desde los años 80 África. Es decir, en el mismo momento en que España perdía las colonias, los países europeos se estaban repartiendo África con una concepción etnonacionalista de superioridad de la raza blanca, de la misión civilizadora de países que habían llegado a la industrialización, el liberalismo, incluso la democracia en el caso británico, y que extendieron fenómenos de violencia muy importantes en las colonias que rebotaron después. Incluso un país como Italia, que era un país de segunda fila, pensaba que obtener colonias en África iba a, de alguna forma, renovar la grandeza de la historia del imperio romano antiguo. Y así lo perciben también con su victoria mutilada después de la Primera Guerra Mundial. O sea, que eso de tener colonias o no, no es una cuestión insignificante, sino que es una cuestión bastante relevante. En el mismo momento en que España perdía las tres colonias, un personaje clave en la historia británica, como muchos de esas personas relevantes que escriben desde las oligarquías, desde las clases lopinantes, Lord Salisbury pensaba que el mundo se dividía entre las naciones ricas, fuertes, y las naciones enfermas o débiles. España, desde ese punto de vista, sería una nación enferma, débil, en ese marco comparado de toda Europa. Ahora bien, hay un segundo punto que nos sirve de arranque. Cuando España empezó el siglo XX, no solo había perdido el imperio, sino que España tenía ante sí retos importantísimos, como los tenían en los demás países de Europa. El principal de ellos, este era el reto que tenían los Romanov en Rusia, este era el reto que tenía el imperio austrohúngaro, el reto que tenía el imperio guillermino en Alemania, el reto de los que avanzaban ya hacia democracias como Inglaterra o Francia, era ensanchar la base política. Habían empezado a llamar a las puertas de esa modernización, clases desposeídas, clases trabajadoras, hombres y también mujeres, aunque en principio parecía que solo se daba crédito a los hombres, que estaban llamando a las puertas pidiendo derechos, derechos laborales, derechos de voto, y ese ampliar la base política era un reto que prácticamente nadie, el desafío que nadie lo lleva a cabo antes de 1914. Voy a dar dos datos que me parecen significativos. Cuando empezó el siglo XX, todas las grandes potencias europeas, todas excepto Francia, eran monarquías autocráticas o ya semidemocráticas o democráticas hereditarias. Solo había una república importante, estaba Suiza, solo había una república importante que era Francia. Después de acabar la Primera Guerra Mundial, todos esos países, grandes imperios, que eran monarquías hereditarias, se hundieron, quebraron Rusia, el Imperio Turco-Otomano, el Imperio Austro-Húngaro, el Imperio Alemán, y fueron sustituidos por Estados-Naciones-Repúblicas. La única o el único imperio que quedaba monárquico después de la Primera Guerra Mundial era Gran Bretaña, que muy pronto, con la ocupación de la parte del norte de la isla de Irlanda después de la Guerra de Independencia y la Guerra Civil en Irlanda, se convirtió en el Reino Unido. España sigue esa monarquía hereditaria, no participa en la Primera Guerra Mundial, pero España tiene también un rebote de la Guerra Colonial. La Guerra Colonial en África, en el norte de África, llevó a dos conclusiones muy importantes que van a ser también un punto de partida fundamental en la república. La primera, que así como los países de Europa Occidental, que he dicho que utilizaban el imperialismo nacionalista para atraer a las capas populares en contra de otros países, en España se llevaba al proceso contrario. El militarismo en África, la intervención militar, la importancia que tenía lo militar en lo público, enajenaba a un sector importantísimo de la sociedad española respecto al ejército. Por dos razones. Por la intervención en los asuntos públicos, en el orden público, porque era el principal organismo represivo en los momentos de las manifestaciones. El ejército, la Guardia Civil en el mundo rural, pero en el mundo urbano, como ya sale claramente en la semana trágica de 1909, cada vez que había un conflicto importante, el ejército intervenía a favor del orden en contra de las protestas, en contra de los movimientos sociales, y eso enajena de forma muy importante a una parte de la sociedad española. Y el segundo punto, que es también muy importante, porque el sistema de reclutamiento injusto, que no era un sistema de reclutamiento universal como estaba pasando en otros países antes de la Primera Guerra Mundial, que es un sistema por el cual aquellas personas que podían pagarse se libraban y mandaban a la guerra a las personas de clases más desposeídas que no podían pagar la soldada en aquel momento para librarse. Todo eso generó una especie de separación clarísima entre el poder militar, el orden social, donde participaba también la Iglesia Católica, y sectores importantes de las capas populares. No es una cuestión carente de significado, que aunque España no participa en la Primera Guerra Mundial, luego no se produce ese proceso de violencia en las trincheras que rebota desde las colonias, como trato de mostrar en una violencia indómita, aunque España no participa en la Primera Guerra Mundial, hay tres, cuatro fenómenos importantes vinculados a lo que estoy diciendo, hasta la República que marcaron la historia de España de una forma muy similar a lo que había pasado en Europa. En 1909, con el desastre del Barranco del Lobo, con la Semana Trágica, todo lo que ocurre a partir de 1917 hasta 1921 en anual, todo lo que ocurre a partir de 1923 con la dictadura de Primo de Rivera, todo lo que ocurre hasta 1966 con el golpe de Estado, muestra ese hilo conductor de la importancia del ejército interviniendo en el orden público y de la importancia de los africanistas, de esos militares cultivados en la guerra, que crean también la legión, que están evidentemente luchando frente a las cabilas, frente a las tribus africanas y que acaban siendo los ejes fundamentales del golpe de Estado de julio de 1936. Con lo cual, el primer tercio del siglo XX en España, antes de la llegada de la República, es una especie de tensión clarísima entre la posibilidad que hay desde arriba, empezando por Alfonso XIII, que la pierde, de ensanchar la base política y las protestas desde abajo que están pidiendo o una democratización o directamente una revolución social que acabe clarísimamente con ese orden. Mientras en Europa se está discutiendo después de la Primera Guerra Mundial el nuevo orden, si saldrá democrático o saldrá autoritario, en España una dictadura, la de Primo de Rivera, bloqueó ese proceso que hubiera podido ser de parlamentarismo y más democratización, estableció una dictadura, suspendió las garantías constitucionales y cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930, el rey quiso volver a la situación anterior, pero ya no era posible y hubo un proceso en un año de pronunciamientos de intelectuales, de personas a favor de la república. La república llegó en 1931, es verdad que llega más tarde que las demás, pero es una república de esas que llegan en Europa desde la primera en Portugal en 1910, pasando por Weimar en Alemania, la república en Checoslovaquia, la república en Austria, la república en Hungría, que habían sustituido a esos monarcas, a monarquías hereditarias, autocráticas o semiparlamentarias, pero que no habían sabido ensanchar la base política, conceder derechos. Ya advierto que ningún país de Europa, en ningún país de Europa, habían votado a principios del siglo XX las mujeres. Lo digo por si alguien cree que esto es una cosa de hace siglos. En ningún país de Europa el voto de la mujer había sido posible. Solo en Nueva Zelanda, antes de finales del siglo XIX, en 1903 en Australia, y en Finlandia en 1906. El voto hubo que esperar hasta después de la Primera Guerra Mundial, y en países como Francia no se concedió hasta 1944, en países como Italia no se concedió hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y en España, donde votaron las mujeres por primera vez en 1933 y después en 1936, después hubo 41 años hasta el 77 sin elecciones libres con sufragio universal masculino o femenino. Fíjense que les estoy anticipando y los conductores fundamentales para explicar la historia de España. Esa Segunda República que vino y que viene, insisto, de una forma muchísimo más pacífica que lo que vienen las otras repúblicas, que vienen prácticamente con los militares viniendo de las trincheras, con paramilitares revolucionarios o contrarrevolucionarios de Sobeimar y en Alemania, en Hungría, en Checoslovaquia, saben mucho. Esas imágenes del inicio de noviembre de 1918 del armisticio de hombres armados en la calle, en España, son sustituidas en 1931. Ya sé que hay una utilización política de la historia que dice que la República llegó desde el principio ya preludiando la violencia y todo lo que pasó. Comparen ustedes las imágenes de Berlín, de Budapest, de Praga, de Viena, en 1918, con las de abril de 1931, donde se ve a muchos jóvenes, hombres, muchas mujeres, acudiendo a la Puerta del Sol, muchos hombres, mujeres, jóvenes, acudiendo a todas las plazas prácticamente de España, prácticamente sin ninguna represión y sin ningún acto de violencia, hasta que, en julio del 36, evidentemente, todo aquello cambió y se modificó. ¿Qué aporta esa República? Porque es muy importante para ver todo eso y, por supuesto, es muy importante para ver los conflictos, las tensiones, la violencia, desde arriba, insurrecional, desde abajo, que anticipa algunas de las salidas que tiene después la guerra civil. ¿Qué hace la República fundamentalmente? Si no se entiende esto, si no se entiende esto, evidentemente no se entiende ni la historia de España ni la historia de Europa, porque no se entendería la República de Weimar ni se entendería tampoco las demás repúblicas. ¿Qué hace la República? La República abre cuatro frentes. Es verdad que, si no se hubieran abierto, la historia de España hubiera continuado con los parámetros que he marcado antes. Intervención del militarismo, nada de ampliar las bases políticas, nada de reformas sociales, por supuesto, nada de voto de sufragio universal masculino o femenino. ¿Qué hace la República? Pues abre cuatro frentes. El primero, muy claro, muy claro que en España parece revolucionario y resulta revolucionario, pero otros países ya llevan un tercio de siglo prácticamente con él, no sin problemas, que es la separación iglesia-estado. Este es un tema fundamental a finales del siglo XIX en Francia, es un tema fundamental en otros países y esa separación de iglesia y estado que lo marca la Constitución, esa Constitución que dice que es una República de trabajadores de todas las clases y una República laica, crea problemas desde el principio porque abre un frente con una de las burocracias, la eclesiástica, que había dominado de forma única porque no tenía competidor, era la única religión existente, la católica, por razones de un legado histórico muy importante, abre una confrontación con la burocracia eclesiástica importante. En segundo lugar, en España esa reforma del ejército era esencial para la democracia, así lo percibe Azaña y así lo percibe evidentemente el republicanismo y una parte importante del gobierno republicano socialista que salió a principios de la República. ¿Por qué era esencial? Porque ese ejército intervenía fundamentalmente en política, era garante de un orden social y de un orden público y tenía que ser modificado, reformado y la reforma militar que Azaña emprende, la primera gran reforma militar de la historia contemporánea, encuentra enfrente desde el principio a un sector militarista africanista que es el que ha identificado desde finales del siglo XIX con esa ansia de intervención política, de presión dentro del aparato corporativo del Estado porque la reforma militar de Azaña crea agravios fundamentales en aquellos que habían obtenido los méritos a través de la guerra y no a través de la carrera militar o a través de la administración militar. Desde ese punto de vista está clarísimo que si la separación iglesia-Estado mete a la iglesia ya desde el principio confrontándose con la República, la reforma militar mete a la burocracia militar más importante a otra burocracia alarmada también enfrente de la República. Es decir, la República empieza confrontando o enfrentándose a dos burocracias, una militar y una eclesiástica potentísimas sin las cuales no era posible transitar hacia una democracia con reformas importantes y esas dos burocracias van a estar juntas en julio del 36 y en la guerra civil en contra de la República. Este es un camino muy importante que nos podríamos ir a Alemania y lo vamos a ver también de forma muy similar entre lo que pasó en 1918 y la subida al poder de Hitler en 1933 o en todas las repúblicas que se crean después del 18-19 y que todas ellas todas sin excepción son derribadas por movimientos militares contra revolucionarios o fascistas todas sin excepción la última fue Checoslovaquia antes de acabar la República Española la última fue la República Española con aquel parte de guerra de Franco el 1 de abril de 1939 el tercer frente que abre la República muy importante es una reforma agraria profunda una reforma agraria en un país donde lo agrario tenía una naturaleza vital económica social desde el punto de vista de la población de la ocupación y donde había dos grandes problemas era el norte donde había mucho minifundio que no servía como tierra para sobrevivir bien y en el sur donde había latifundios donde había desde el siglo XIX una batalla por el reparto de la tierra con sectores de jornaleros andaluces en Extremadura en zonas de Castilla-La Mancha esa reforma agraria va a enfrentar a la República con un sector importante de los propietarios pero no solo de los propietarios de las oligarquías de los terratenientes sino también con un sector de pequeños y medianos propietarios que al principio están desorganizados pero que muy pronto la ceda bajo el paraguas ideológico del catolicismo los ampara los mete en un saco clarísimo de agravios y más o menos les viene a decir que después de la reforma agraria que va contra las oligarquías acabarán quitándole las pequeñas tierras que tienen también ellos el tema de la tierra es un tema capital para comprender los años 30 en España y ya he puesto tres frentes vean después la guerra civil y verán donde allá donde triunfan los militares sublevados se mata a los campesinos a los insurrectos a todos que han defendido el reparto de la tierra allá donde triunfa la república o donde fracasa el golpe de estado y se convierte en zona republicana los que caen también en la represión en la violencia republicana son propietarios oligarcas terratenientes campesinos católicos es decir que estas grietas abren después evidentemente otras y la cuarta muy fundamental que gira todo en torno a la cultura que estaba dominada en un sector importante por la iglesia católica y que la república lo que plantea es una tradición que viene del krausismo que viene del noventachoyismo que viene del republicanismo del socialismo una contratradición frente a la iglesia y la cultura dominante anticlerical pero también una inquebrantable fe en que la cultura era lo único que podía liberar a las clases desposeídas y hay una batalla fundamental por la cultura por el monopolio de la educación de la iglesia católica y lo mismo allá donde triunfa la salvación en 1936 los maestros las maestras pero sobre todo los maestros caen a cientos y allá donde triunfa o donde fracasa el golpe y la república sigue en guerra allá hay también una represión una violencia contra el clero contra las personas que habían representado la represión de la cultura hasta ese momento esos cuatro frentes de la república hicieron que en España hubiera un conflicto una tensión muy importante muy importante pero además en un momento porque la república llega en el 31 que ya estaba el fascismo en el poder que ya se habían llevado a cabo la consolidación de los bolcheviques en el otro lado en Rusia y que estaba a punto de subir Hitler ya no en un país secundario como Rusia con los revolucionarios o como Italia sino en el corazón en el centro de Europa no se entiende el golpe de estado de julio de 36 solo como un fenómeno interno se entiende como un fenómeno interno como un golpe que fracasa pero que es apoyado muy pronto por los fascismos y logran consolidar abren una guerra civil luego la primera gran conclusión es que todo ese camino de modernización que en otros países acabó derribado por contrarrevoluciones movimientos militares y fascistas en España en España durante un tiempo fue a la inversa una república reformista en los años 30 pero a partir de un golpe de estado en julio de 36 abre una guerra civil que cuando la triunfan cuando la ganan y conquistan todo el territorio los franquistas España entra en la misma senda de los fascismos de los militarismos de los autoritarismos que había entrado prácticamente toda Europa con la excepción de la Unión Soviética y posiblemente de Gran Bretaña y muy poquitas democracias incluida Francia que a partir del 40 va a ser invadida y le va a meter Alemania en un proceso de división profunda de colaboracionismo del régimen de Vichy de cosas muy interesantes que nosotros en España por supuesto no tuvimos porque no hubo esa ocupación del territorio luego la guerra civil no es la consecuencia de conflictos irresueltos desde hace mucho tiempo sino la guerra civil es la consecuencia de un golpe de estado que fracasa porque si hubiera triunfado no hubiera habido una guerra civil hubiera habido una sublevación militar con un golpe de estado y una dictadura desde el principio y si hubiera fracasado y si hubiera fracasado en vez de quedarse en medio camino de conquistar áreas y otras no evidentemente hubiera sido abortada esa sublevación esa guerra civil ha pasado a la historia de España por la máxima expresión de violencia y es verdad que hemos interiorizado la violencia de tal forma que parece que en España no hay otra cosa que la guerra civil pero esa guerra civil se internacionalizó muy pronto y aquí hubo intervención internacional y fue una guerra internacional en suelo español es verdad que nosotros la hemos interiorizado como una guerra entre españoles pero fue una guerra internacional en suelo español donde acudieron cerca de 80.000 personas desde Italia a luchar pagados a luchar pagados en favor de Franco donde acudieron 10.000 personas prácticamente viviatos a luchar también pagados desde Portugal donde los nazis crearon una legión autónoma la legión Cóndor que pasó a la historia entre otras cosas por el bombardeo de Guernica y donde vinieron brigadas internacionales y unas 35.000 personas de las cuales un sector importante eran vinculadas organizadas por el partido comunista pero otra gente que llegó a España y además estuvieron muy cerca de Cartagena en Albacete ahí es donde reclutaron prácticamente a todas las brigadas internacionales pensando que era la última batalla posible entre la democracia el fascismo la revolución y el fascismo el comunismo y el fascismo así que desde ese punto de vista está clarísimo que la guerra llamada civil española es una guerra internacional en suelo español donde salen todas las manifestaciones de violencia que fundamentalmente se producen en todas las partes de Europa con una excepción considerable que esta sería un tema importante hay mucho más clericalismo y anticlericalismo hay mucha más presencia de la violencia y la complicidad de la iglesia en la violencia franquista y el anticlericalismo y los ataques a los símbolos y físicamente al clero que hay en otros países y España no tenía el gran problema de las minorías étnicas que en otros países sirvieron de políticas de exclusión y políticas de exterminio pero el resto prácticamente todas las manifestaciones de violencia se dan durante la guerra civil la revolucionaria la contrarrevolucionaria la del estado luego dentro de la guerra civil hay diferentes guerras diferentes formas y tensiones que están expresadas muy claramente en todas esas manifestaciones de violencia lo que ha quedado es una imagen una imagen muy cultivada y hoy muy utilizada políticamente de las dos españas las dos españas enfrentadas a muerte y esa imagen primero oculta la gran diversidad que hay en la sociedad española por ejemplo no había un partido comunista de masas antes de 1936 sí que hay un movimiento anarcosindicalista potentísimo que no estaba en ningún otro país no hay un movimiento fascista de masas antes de 1936 sí que hay elementos clarísimos que mantienen el orden a través del ejército y que se fascistizan se radicalizan fascistizándose a lo largo de los años 30 entonces esta especie de fotografía en blanco y negro de las dos españas ha impedido hacer todo ese calidoscopio que yo defiendo de violencias y también de conflictos y por supuesto ha obviado el tema de la guerra internacional como si la guerra internacional fuera solo un tema de intervención fascista o intervención comunista olvidando también la retracción de las potencias democráticas la intervención del mercado de la libra esterlina y del dólar en favor de franco la dificultades que tuvo la república para conseguir armas en el mercado de la libra esterlina y del dólar todo eso a la altura de abril del 39 se había solucionado a favor del franco todo eso es verdad que tiene muchísima más unidad es verdad que va ganando siempre batallas pero hemos debatido muchísimo los historiadores sobre la importancia que tiene la retracción de las democracias la imposibilidad de conseguir armas en el mercado de la libra esterlina y del dólar y la descarada intervención de las potencias nazi y fascista italiana para el triunfo final de franco cuando franco gana en 1939 no es nada extraordinario porque toda Europa al año siguiente en el 40 prácticamente está bajo la bota nazi salvo la unión soviética y cinco democracias que son el reino el reino unido o gran bretaña y irlanda suiza que por imperativo constitucional no puede participar en guerras Finlandia que también tiene eclipses pero está allí Suecia que no pueden invadir los nazis e Islandia que es una isla lejana que había pertenecido hasta los años 20 a Dinamarca el resto aparece dominado por el fascismo y el nazismo incluida Francia incluida incluido el Benelux incluido prácticamente todo lo que era la zona occidental de las democracias hasta ese momento España no participó en la Segunda Guerra Mundial de nuevo también la historia oficial nos dice que España no participó en la Segunda Guerra Mundial y Franco recogió los frutos de no participar en la Segunda Guerra Mundial pero 47.000 personas fueron a luchar en la división azul pagados pagados por la Perman en Alemania frente al bolchevismo en Rusia para muchos de ellos fue una especie de venganza de cómo los rusos según ellos querían haber establecido el comunismo en España e ir a combatir allí en la Unión Soviética y este es un tema capital también para entender lo que pasó hasta el 45 digamos que España hasta el 45 siguió por esa senda de fascistización no había ningún problema en digamos combinar la tradición española católica con el fascismo pero a partir del 44 cuando se vio que las potencias fascistas iban a perder la guerra ya en una famosa entrevista a United Press Franco les dice nosotros somos católicos y nacionales y los católicos y nacionales lo que se llamó después el nacionalcatolicismo es incompatible con el fascismo entonces empezó a soltar amarras empezó a ser atraído evidentemente hacia vientos que el fascismo ya no controlaba y cuando derrotaron a los fascismos y hubo una desnazificación desfascistización Franco siguió y Franco siguió durante tres décadas hasta el 75 y esa es la historia más excepcional e extraordinaria de España como la de Portugal que continúa igual o sea que la gran historia realmente excepcional de España no es la república no es la guerra no es el colonialismo en África no es todas las cosas que he marcado como conflictos sociales que la vemos clarísimamente en otros países sino que es la continuidad en Europa Occidental de los dos regímenes de la península ibérica los dos dictadores que ya estaban en el poder antes de septiembre del 39 cuando empezó la segunda guerra mundial y que pudieron continuar durante tres décadas tres décadas en las que España se perdió fundamentalmente cinco cosas ya sé que es muy fácil ahora que la sombra alargada del franquismo se lleve a paracuellos a la república y evidentemente no se reconozca lo que se perdió España en esas tres décadas importantísimo y que además pesó como una losa en los primeros momentos de la transición incluido con el golpe de estado el intento del golpe de estado serio intento del golpe de estado en febrero de 1981 que por cierto es la fotografía más extraordinaria de la historia de España ustedes denme una fotografía de la historia de España de la primera parte de la primera mitad del siglo XX y por mucho que quieran yo les pondré una fotografía todavía más extrema tanto en Rusia en Alemania en Hungría donde quieran ahora la segunda mitad del siglo XX usted me da una fotografía en la Europa Occidental de un guardia civil entrando con pistola en mano en un parlamento y eso es eso es extraordinario lo mismo que es extraordinario la imagen que tuvimos en enero en Estados Unidos de asalto al Capitolio esa imagen la vemos en Alemania en el Reichstag de Berlín y nos entran nos entran los miedos nos retiramos todos a casa así que desde ese punto de vista creo que esa historia de esas tres décadas España se pierde como decía varias cosas que nunca han sido reconocidos por la derecha española porque siempre va a la república y la guerra civil para situar la historia de España y decir como Rajoy ustedes no miden al pasado miden solo al futuro y no han confrontado nunca de forma libre eso ha tenido un déficit en la enseñanza ha tenido un déficit político importante y son cuatro cosas la primera es que durante tres décadas no hubo voto no hubo sociedad civil no hubo sufragio universal masculino y femenino no hubo ejercicio de democracia parece una tontería pero en aquellos países eso consolidó un sistema democrático importantísimo por cierto casi ningún país lo había podido hacer antes de 1939 es verdad que Gran Bretaña es un poquito excepcional pero también le concede el voto tarde a las mujeres en los años 20 y Francia que era la república que era el paradigma de muchas cosas de la revolución y la democracia pues resulta que cuando entraron los nazis salieron de debajo de las piedras colaboracionistas gente que delató informó contra judíos contra socialistas contra comunistas o antifascistas que resistieron al nazismo la segunda cosa que nos perdimos es una cosa que se llama el estado social de derecho un estado benefactor un estado que ya no solo reprimía y no daba palos sino que también ofrecía servicios sociales importantísimos en forma de sanidad de educación pública en forma de creación de redes sociales públicas todo eso no lo perdimos hubo que reconstruirlo ya sé que siga habiendo gente que piensa que Franco fue quien dio la seguridad social quien introdujo todo este tipo de cosas nos perdimos tres décadas de eso y eso no es solo dinero público eso no es solo decir mira a principios del siglo XX la participación de lo público en la sociedad era un 5% y después se agranda no es solo eso es una forma de ver la sociedad porque quien accede a una enseñanza pública gratuita por primera vez en la historia en España por primera vez en la historia que no vino hasta después de los años 80 quien accede por primera vez está consiguiendo logrando una gran una gran conquista que había muchísima gente durante muchísimo tiempo ansiado peleado por ella que era estimular la educación en vez de promover la ignorancia y este es un tema capital para entender muchísimas cosas la tercera cosa que se perdió España es que esa sociedad civil quedó dividida entre vencedores y vencidos y no hubo una reconstrucción positiva en la sociedad española como lo hubo en los demás países en la desnazificación en la despacitización desde ese punto de vista está clarísimo que España se perdió todo eso y un cuarto punto que me parece muy importante que cuando vino la transición porque murió Franco antes de morir Franco se sabía que era prácticamente imposible que el franquismo muriera de una forma violenta que no muriera en la cama sobre todo después de que en el 53 los pactos con el Vaticano y con Estados Unidos lo habían salvado internacionalmente y donde no había fisuras en el ejército solo unas poquitas después del abril de los claveles del 74 de Portugal por cierto a todos aquellos militares democráticos nunca los reconoció la transición y la democracia española había unos historiadores también entre aquellos militares como puede ser Cardona Busquets y ellos te lo decían nunca les habían incorporado integrado reconocido la lucha eran como personas outcast como personas marginadas dentro dentro de ese orden pues bueno todo eso costó muchísimo duró muchísimo durante la transición es decir la transición tuvo problemas fundamentales por lo que era la sombra alargadísima de todos esos grandes conflictos y esa división en vez de integrar en vez de incorporar en vez de perdonar en vez de reconciliar un castigo a los vencidos hasta el final y eso se ve en todos se ve en los lugares de memoria es que hasta hasta hace poco estaba en el valle de los caídos franco se ve en las calles que se mantienen se ve en las luchas cada vez que hay cada vez que hay una defensa de lo que había sido esa tradición democrática lo hemos visto hace poco con Largo Caballero y con Prieto y su debate en Madrid es decir todo esto tiene un sustrato cultural importantísimo esa segunda mitad del siglo XX que fue bastante pacífica en el occidente europeo no lo fue en el centro del este de Europa ocupada por la Unión Soviética y no lo fue tampoco en la dictadura de Franco ni con Salazar ni desde el 67 al 74 con la dictadura de los coroneles en Grecia y es verdad que en esa segunda mitad del siglo XX donde la violencia prácticamente se limita sí que aparecen formas de terrorismo donde en España una de ellas ETA conecta clarísimamente con el IRA con tradiciones también terroristas no tanto del terrorismo anarquista de principios del magnicidio sino terrorismo con una base social amplia nacionalista y que complica muchísimo el final del franquismo pero sobre todo la transición y la democracia se puede decir que a finales del siglo XX en España han pasado varias cosas aunque queda ETA todavía como un legado que desapareció afortunadamente después en España han pasado grandes cosas que explican todo lo que estoy trazando en este hilo conductor y voy a ir para cumplir con mi tiempo voy a ir concluyendo y han pasado varias cosas primero una transformación profunda yo les he explicado la parte más oscura las partes más recónditas que las hemos explicado por cierto lean historia no se fíen de las fuentes de Wikipedia de lo que la gente dice que grita que insulta lean libros de historia hay libros de todo tipo para todos los gustos tenemos un déficit de educación sobre el siglo XX fundamental no se soluciona con una conferencia de media hora pero se soluciona a través de la de la lectura y entonces cuando ustedes lean historia comprenderán que la mayor parte de las cosas que yo aquí digo en media hora están sacadas de una profunda investigación mía de otros colegas desde hace muchísimo tiempo hay una profunda transformación en la sociedad española podemos dar algunos datos el primero es que la esperanza de vida de 35 años a principios del siglo XX era una de las mayores esperanzas de vida la más alta a finales del siglo XX este es un dato que marca no sólo la evolución de la esperanza de vida sino por supuesto de las condiciones de vida desde las clases trabajadoras a las clases medias a las personas que ya vivían bien a principios del siglo XX comparado con otros en segundo lugar la erradicación prácticamente del alfabetismo este es un concepto clave que ahora nos parece como un concepto natural el alfabetismo se erradicó porque se modernizó España costó sangre erradicar el alfabetismo porque había mucha gente que insistió que estimulaba la ignorancia en vez de promover la educación y una de las grandes batallas de la generación del 98 de la generación del 27 de los intelectuales durante la segunda república era esa si levantaran si se levantaran de la tumba y bien a las finales del siglo XX las escuelas públicas las bibliotecas las redes de bibliotecas eso que llamaban bibliotecas ambulantes en la república y ahora prácticamente todos los pueblos de España tenían una biblioteca cambiaría totalmente la perspectiva la erradicación del alfabetismo no es solo un proceso natural es un proceso que se ha buscado durante mucho tiempo a través de promover la educación la cultura de extenderla y de quitarle el privilegio del monopolio o a la enseñanza privada o a la iglesia católica en España evidentemente era la iglesia católica el principal instrumento de educación sobre todo de las clases medias y altas en el bachillerato en los centros de secundaria no tanto en la primaria donde sí que había avanzado poco a poco la enseñanza pública hay un tercer punto fundamental que ha cambiado a finales del siglo XX de nuevo si los machados la gente del 98 levantaran la vista a los Unamuno que habían ansiado una España integrada en Europa y vieran que el sueño de la integración en Europa se había cumplido a partir del año 86 que trajo enormes beneficios a la historia de España ya sé que hoy se puede discutir todo eso porque hay corrientes antieuropeístas muy importantes en muchísimos sectores de la ultraderecha en Europa pero si se levantaran de la tumba de nuevo y vieran ese sueño cumplido veían que la transformación había sido profunda pero hay una transformación todavía mayor que es que todos esos conflictos tensiones luchas reprimidas y donde el paramilitarismo y los movimientos armados habían sido importantes se habían llevado al parlamento y a la democracia a finales del siglo XX podemos hablar de imperfecta lo que ustedes quieran lo que mucha gente cree pero comparado con el traumático fragmentado 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 siglo XX español el final del siglo nos daba unos elementos muy importantes y muy diferentes ahora bien ahora bien ¿cómo se explica ese siglo XX desde el siglo XXI ya hemos pasado 21 años hay gente que dice ya estamos repitiendo la historia bueno la comparación entre los 21 primeros años del siglo XX en Europa donde ya había habido 9 millones de personas muertas en las trincheras revoluciones contra revoluciones y a punto de subir los paramilitares a través del fascismo en muchos países no tiene nada que ver con estos 21 años por mucho que ha habido crisis profundas de inmigración por supuesto económicas y ahora esta pandemia pero ¿cómo ver la historia del siglo XX y con esto a cabo desde la actualidad? pues mire hay tres formas de verlo hay tres formas de verla que no entran en tensión y que desde ese punto de vista hay que digamos examinar cuál nos interesa hay tres formas la primera es la que ha dado la historiografía a los historiadores pero los historiadores no solo desde el punto de vista académico sino desde muchos puntos de vista de muchísimos colores por arriba y por abajo ahora bien ahora bien no se fíen nunca de aquellos historiadores que no presentan las fuentes que no pasan filtros que no tienen el respeto de los demás historiadores o sea que creo que hay una barrera clarísima entre el historiador que respeta las fuentes es fiel a las fuentes las expone las compara las contrasta las precisa y los demás las respetan y aquellas personas que se llaman historiadores pero en realidad manipulan la historia en el sentido que sea pero esa historia ha avanzado muchísimo hoy cualquier persona en un instituto que quiera dar una historia del siglo XX tiene manuales tiene síntesis tiene biografías para explicarle a los estudiantes la historia del siglo XX grandes cambios sustanciales cuando yo empecé cuando yo empecé mi carrera como historiador yo acabé la carrera en Zaragoza en el año 79 prácticamente el siglo XX español estaba en manos de cuatro estudios de hispanistas porque casi nadie había entrado todavía en la historia del siglo XX desde la historia española donde el franquismo tenía una sombra alargadísima desde ese punto de vista luego la historiografía es uno de los elementos fundamentales que nos han enseñado a comprender esa historia en segundo lugar están las memorias las memorias cruzadas porque todos los pasados fragmentados no solo en España a la gente le parece que somos peculiares vaya a Hungría vaya a Rusia vaya a Alemania vaya a Italia todos los países fragmentados tienen memorias cruzadas y esas memorias evidentemente tienen todo el derecho a levantar la mano como víctimas como verdugos a sintetizar o combinarse con los planteamientos historiográficos pero hay que diferenciar claramente entre historia y memoria lo cual no quiere decir que una sea superior y la otra inferior yo siempre he utilizado los testimonios la pena es que cuando algunos estábamos preocupados por los testimonios otros no lo estaban se murieron Ronald Fraser pudo hacer una historia oral de la guerra civil española cuando otros quisieron ya era con los nietos con los hijos porque los demás la generación había muerto y con el franquismo ha pasado un poco similar pero esas memorias están allí y hay un tercer punto que está entorpeciendo todo esto que es la utilización política de la historia el uso público de la historia que lo vemos sistemáticamente y aquí hay dos grandes cosas y ahora sí que acabo dos grandes cosas la primera la única forma de devolver la historia a las aulas de llevar la historia a las aulas de encontrar ese eco es la educación el rigor y el conocimiento quien desprecie la educación el rigor y el conocimiento no va a encontrar ese camino y hay un segundo elemento aquella gente que pone barro donde otros ponen conocimiento pone educación y ponen visión crítica y libre de confrontar el pasado el problema el problema es que el barro embarra y es muy muy difícil que las personas que hablamos en público que creemos en la educación que investigamos que precisamos conocimientos entremos en ese barro y como no entramos hay gente que al principio cree que siempre triunfa el grito siempre triunfa la versión más autoritaria de la historia pero eso no es cierto lo que hace falta es construir en positivo las historias del siglo XX es verdad que hay muchas cosas que se quedan sin posibles respuestas pero es que no creo que sea la forma de responder a las mentiras yendo a discutir con los mentirosos creo que la forma de respetar o de discutir perdón las mentiras es ir a los centros de secundaria ofrecer buenos libros precisar los conocimientos difundir los conocimientos de historia enseñar a las generaciones que vienen detrás el camino y sobre todo decirles que la democracia es frágil que el futuro hay que cuidarlo y muchísimo y que una buena forma de ver todo eso es mirar al pasado y ver como vienen los ecos las rimas del pasado pero eso insisto solo se puede hacer a través del conocimiento y no a través de una tertulia con gritos una noche del sábado en una televisión buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su interés bien Julián muchas gracias te agradecemos mucho tu tiempo y esta tarde que nos has dedicado en ese discurso en el que reúne rigor precisión y sobre todo pasión dicho esto aquí he recibido un par de 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 preguntas que paso a leerlas muy bien son del mismo del mismo asistente Francisco Jerez y están relacionadas Leo primera es posible que esté que actualmente se esté dando condiciones sociales y económicas que expliquen el surgimiento de la extrema derecha en España que recuerdan a los años 30 en Alemania o a los 20 30 en Italia debemos temer que la historia se repita una y como la ha planteado el mismo compareciente de la segunda te leo la segunda después de la primera guerra mundial los países europeos del bloque occidental no soviético iniciaron la senda de la democracia parlamentaria es posible que el retraso de más de 40 años de dinámicas democráticas en España con respecto al resto de Europa expliquen muchos de los procesos políticos que actualmente estamos viviendo con un alto nivel de crispación y polarización y que hagan que los políticos se puedan entender y llegar a pactos y acuerdos como si hacen otros países tales como Países Bajos que llevan lustros con coaliciones de 5 partidos en el gobierno muy bien son muy interesantes las dos las dos tienen un hilo conductor que yo he tratado de explicar que es la la importancia de tener una sociedad civil democrática y que esa sociedad civil democrática fundamentalmente vino en Europa no antes del 39 sino después del 45 y que esas tres décadas se las perdió España esa sociedad civil democrática tampoco existió en países del centro y del este de Europa donde reviven en estos momentos algunos de los ecos del pasado yo digo siempre citando a Mark Twain que aunque habría que encontrar la cita precisa que la historia no se repite sino que rima y la historia rima significa que nos trae ecos y los ecos hay que escucharlos a veces son de hombres de mujeres de razas o de gente que considera razas superiores de revoluciones de contrarrevoluciones los ecos desde ese punto de vista sí que creo sí que creo que en general en Europa ha habido tres momentos que han complicado muchísimo el final feliz de la democracia que tuvo a finales del siglo XX en Europa porque es verdad que cuando caen las dictaduras en los países mediterráneos y cuando caen los países con regímenes comunistas en el centro y el este de Europa hay una combinación de democracia desarrollo capitalismo solo interrumpida de una forma muy cruel en la guerra de Bosnia que a finales del siglo XX hacía pensar que la historia del siglo XX europeo dejaba atrás todas esas sombras y lo que venía venía de una forma muchísimo más pacífica menos violenta por supuesto y también de una forma muchísimo más sólida y es verdad que eso sigue así en cierta forma hemos aprendido tanto del pasado han aprendido mucha gente tanto del pasado que está prácticamente todo inventado inventado en el sentido de que igual que pueden buscar los ecos de la violencia busquen los ecos del Estado Social de Derecho busquen los ecos de las sociedades civiles democráticas los logros democráticos la desnazificación el final del comunismo pero es verdad que hay cosas que están complicando todo esto creo que el primero es la crisis de 2008 que abrió abrió una profunda desigualdad en países que supuestamente tenían que haber respondido desde Europa a través de procesos de igualdad esa desigualdad profunda afectó enajenó a un sector importante de las capas más desposeídas muchas de las cuales fueron movilizadas no por la izquierda aunque hay movimientos evidentemente tanto en Grecia como España que salen de las plazas desde el punto de vista de la izquierda sino que movilizó fundamentalmente a una nueva ultraderecha que ya no es la derecha nostálgica del franquismo la derecha nostálgica de aquellos años sino que es una ultraderecha moderna nueva que tiene a las identidades contra el género en favor de la nación tiene elementos nuevos fundamentales esta ultraderecha que empieza a salir en el año 2008 digamos que se forma yo la he visto muy bien evolucionar porque estuve 7 años seguidos dando clases en el primer cuatrimestre en Budapest la he visto evolucionar en Hungría tiene un punto de inflexión en el 2015 con la crisis de migración la crisis de migración donde sectores europeos que habían visto políticas de exterminio de minorías étnicas de judíos en los años 30 y sobre todo en los años 40 reaccionaban de forma igual frente al otro al enemigo que venía del mundo musulmán a invadir a la civilización cristiana estos son elementos fundamentales que han llevado a sectores de la derecha a radicalizarse en Hungría en Polonia como estamos viendo y además están en el poder y hay un tercer punto que nos ha creado mucha incertidumbre que es la pandemia actual desde ese punto de vista hay gente que dice no, no si estamos donde estábamos en 1914 no, no estamos donde estábamos o sea no estamos donde estamos por varias razones primera porque en todos los estados quien tiene el monopolio de las fuerzas armadas son los estados democráticos no hay paramilitares esto no es Colombia por ejemplo como tú sabes muy bien Alejandro desde ese punto de vista desde ese punto de vista está clarísimo que depende de nosotros y depende de la fortaleza de las democracias para que no haya ejes de violencia que contendientes que desafíen a esas fuerzas armadas que en nombre de la democracia están defendiendo libertades y no están defendiendo solo al orden social este es un elemento importantísimo y hay un segundo elemento uno puede escuchar gritos en los parlamentos puede escuchar insultos en los parlamentos pero esas quiebras imperiales que se dan a partir de 1917 18 en Europa quiebras profundas de ideas de valores con paramilitarismo de nuevo con movimientos armados no están presentes en este momento contestando ya al final y el epílogo de la pregunta yo creo que 40 años de dictadura pesan como una losa como una losa en los primeros momentos de la transición de la democracia de la sociedad civil pero no porque España sea diferente sino porque España no tiene los grandes logros que la sociedad francesa británica suiza belga holandesa italiana tienen en esos momentos entonces desde ese punto de vista sí que creo que hay un déficit hay un déficit en la enseñanza de muchísimas cosas hay un déficit en otros tantos apartados de la sociedad civil pero también hay que decir que sin llegar a la a la inmaculada transición y a la apología de la transición como una inmaculada transición lo que pasó a partir del 75 del 77 del 78 también con movimientos sociales sino porque alguien dio por arriba por la gracia de Dios los derechos las libertades que se consiguieron los logros que se consiguieron a través de conquistas no pueden establecerse ahora como un pasado contaminado manchado que la democracia actual con todos sus vicios viene de allí no los vicios de la democracia son nuestros no son pecados de la transición la transición fue muy difícil que se lo digan a muchísima gente en aquellos momentos pero los vicios de la democracia no son pecados de la transición ha habido mucho tiempo de la misma forma que ha habido mucho tiempo para cambiar políticas de memoria de la misma forma que ha habido mucho tiempo para cambiar e incorporar a la enseñanza otros estudios y desde la misma forma que ha habido muchísimo tiempo para que el periodismo más gritón y que menos respeta el conocimiento de la historia leyera de vez en cuando algún libro eso no se ha producido eso no es un problema de la transición bien paso Julián has suscitado una buena catarata de comentarios y algunas preguntas te voy a seleccionar una que me ha resultado pienso que debe ser prioritaria con el permiso Francisco dice buenas tardes profesor Casanova soy estudiante de segundo de bachillerato estoy sumamente descontento con la asignatura de historia de España que se imparte en el instituto las fuentes disponibles que ha comentado en su charla no se ven por ninguna parte ¿qué fuentes recomendaría que leyera? gracias bueno esta pregunta merece una respuesta específica primero que venga de un estudiante de segundo de bachillerato yo llevo muchísimo tiempo defendiendo que los profesores de universidad nos tenemos que acercar a los profesores de bachillerato para que se incorporen precisamente esos conocimientos yo le diría a este estudiante que creo que ha hecho una pregunta maravillosa le diría dos cosas la primera que tenemos tenemos historias del siglo XX donde las cosas se explican de forma diferente a través de investigaciones primarias y empíricas Carlos Gil y yo tenemos una breve historia de España del siglo XX publicada en Ariel donde evidentemente damos un balance del siglo XX de forma breve pero hay una historia un poquito más amplia del siglo XX también en el mismo Ariel está publicada en inglés en Cambridge University Press y yo hice una breve historia de la guerra civil en España partida en dos pero hay muchísimos historiadores la biografía de Preston de Franco creo que abrió muchísimos caminos lo que quiero decir es que también es verdad que la historia de España que se da en segundo bachillerato no será en todos los sitios igual yo le podría decir a este estudiante que puse el examen de historia en Aragón de selectividad durante unos 14 años yo pacté con todos los profesores de secundaria fueran de público concertado o privado de educación pública concertada o privada que en el examen durante los 14 años que estuve yo siempre aparecería el siglo XX como un elemento fundamental que los alumnos tendrían que saber sobre república guerra civil dictadura y democracia y no tendrían que saber eso hechos insignificantes sino que tendrían que saber los hechos relevantes de la historia del siglo XX desde ese punto de vista no en todos los sitios es igual pero lo que sí que le puedo decir al estudiante que hay formas de acceder a la historia de España del siglo XX desde otros puntos de vista y también es verdad que este tipo de pregunta de un estudiante nos lleva también a dos cosas importantes una que hay estudiantes exigentes hay estudiantes que se hacen preguntas esta especie de desprecio de que los jóvenes hoy no estudian los jóvenes hoy no quieren solo beben no hay estudiantes que exigen demandan preguntan y yo me alegro muchísimo porque podríamos estar separados de ellos en la universidad en la torre de marfil pero yo me alegro de que estos estudiantes puedan acudir a conversaciones puedan acudir a conferencias como estas y se preocupen por estos por estos libros y en segundo lugar y me parece clave tenemos que dar un vuelco a este asunto hay muchos profesores muchos profesores que están introduciendo contenidos del siglo XX que están haciendo el pino como yo digo para estudiar o para ofrecer la historia de España pero es verdad lo he dicho antes que tenemos un déficit entonces si este estudiante está en una clase en la que el profesor está separando la historia del siglo XX no llega más que al final y solo al final y durante el año da otro tipo de historia y cuando llega le sirven dos pinceladas donde hay una historia política y no una historia de interpretación insertada en el siglo XX haremos poco pero yo siempre creo que tenemos que avanzar y el hecho de que haya estudiantes preocupados por esto indica indica que de alguna forma alguien a él alguien a él le ha puesto le ha estimulado en el conocimiento en vez de decir bueno como no me lo exigen pues ya estudiaré lo que sea para selectividad y ya está este estudiante que está estudiando en estos momentos y que va a estudiar para selectividad no está pidiendo solo contenidos para aprobar en selectividad sino que está pidiendo contenidos para aprobar historia de España y a mí me parece para saber historia de España no para aprobar y a mí me parece que eso es una gran lección que nos ha dado con esta pregunta así que enhorabuena hay varias preguntas de asistentes que cuestionan la similitud y la vida de la extrema derecha y un poquito el hilo de lo que estabas diciendo tú ahora del desconocimiento que tenemos de la necesidad de encontrar otras fuentes la pregunta más acertada que ha hecho Francisco cómo podíamos un poco o tal vez se podría explicar el que sí el que hay en un conformismo muy amplio una base social con un conformismo muy amplio que ha heredado escasas prácticas democráticas dentro de lo que es la población española que explique el surgimiento con tanta fuerza de la extrema derecha y la no memoria la agnesia que parece que estamos sufriendo en este país bueno la pregunta las preguntas que se pueden hacer los oyentes y que me transmite Hele también no son preguntas peculiares de España no son peculiares de España sino que son preguntas que se están haciendo prácticamente yo dedico en una violencia indómita el epílogo a este tema de las memorias cruzadas y de cómo está afectando en Europa es decir partamos de tres puntos fundamentales hace siete o ocho años Hele cuando yo viajaba por el mundo la gente me preguntaba cómo después de la crisis cómo después del franquismo no había una ultraderecha tan importante en España como en otros países o sea que la pregunta era más bien al revés yo siempre decía que no había una ultraderecha política porque estaban acogidos en un paraguas de una derecha que no había hecho una lectura libre del pasado que era el Partido Popular pero también decía que había una ultraderecha mediática no había una ultraderecha política pero sí que había una ultraderecha mediática que se negaba que se negaba que esos contenidos fueran diseminados a través de la educación porque además creían que los que lo hacían eran una especie de rojos venidos también de los años 30 así que España desde ese punto de vista no es tan peculiar la democracia frágil y la fragilidad de la democracia la estamos viendo en muchísimos países en estos momentos y no solo en España Francia fue uno de los primeros países donde una ultraderecha anti-inmigración una ultraderecha con políticas de exclusión tomó ayuntamientos importantes en la zona de Marsella acabó teniendo un peso importante en el parlamento y Le Pen Padre llegó a disputar la presidencia de la república o sea que esto fue hace años cuando en España ni se olvida lo que nosotros llamamos en aquel momento ultraderecha se veía el franquismo pero evidentemente no se veía entonces desde ese punto de vista todo lo que está pasando en las democracias en estos momentos tiene motivos de preocupación desde la Unión Europea y desde las sociedades donde las sociedades civiles han sido democráticas y fuertes y es verdad que en España hay un déficit de políticas públicas de memoria porque ya lo he explicado ya lo he explicado en los demás países a partir del 45 hay una desnazificación y una desfascistización que no ocurre en las sociedades lo cual no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo estoy haciendo un diagnóstico de por qué hay mucha gente que cuando tú le dices por ejemplo y le explicas que hay garrote vil en el 74 o que Franco muere fusilando en vez de decir pues sí es que realmente esta dictadura se van a paracuellos en el 36 para explicar absolutamente todo es decir esta negación de la historia y de una confrontación libre con el pasado existe aquí existe en los demás países y creo que en tercer lugar hay un tema también importante esta ultraderecha nueva en España es una ultraderecha muy europea digo a la europea en el sentido de que la ultraderecha que nosotros veíamos en España en los primeros años de la transición que además mucha de ella atenta de forma armada y en los primeros años de la democracia era una ultraderecha del franquismo de lo que venía de la sombra del franquismo la ultraderecha actual maneja los mismos temas modernos que maneja toda la ultraderecha en Europa que son básicamente un elogio de la nación y de la patria frente a los que no la representan una política de identidad frente al género al feminismo y a todo lo que significa la igualdad y una unión clarísima frente a la Europa laica y la Europa democrática para demostrar que nuestra Europa es la Europa de la civilización cristiana estos elementos son elementos nuevos son elementos nuevos en la ultraderecha se movilizan a través de medios diferentes aquí se juntaban un día el 20N en Madrid y se iban al Valle los caídos ese tiempo se ha pasado van al parlamento y además hay una diferencia fundamental las ultraderechas y los fascismos en los años 30 llegaban al parlamento para destruirlos ahora llegan al parlamento para utilizarlos y van a y derriban derriban y acosan a la democracia desde dentro no tienen ninguna necesidad de cerrar parlamentos o de imponer esas formas de autoritarismo les vale con controlarlos con controlar los medios de comunicación el modelo Orban en Hungría es un modelo que creo que está diciendo muchísimo porque además por cierto cogen el dinero de la Unión Europea cogen todos los beneficios de la Unión Europea y a cambio no cumplen con ninguna ley democrática cuando Hungría tuvo todo el problema con los emigrantes en el año 2015 les pedían que entraran 2000 2000 2000 y fueron incapaces ofrecieron una resistencia importantísima pero como nadie en Europa ha creado una política clara en torno a lo que significa la Unión Europea desde el punto de vista de la democracia pues estamos sufriendo fragmentaciones frente a eso hay gente que dice es que la Unión Europea cuidado sin Unión Europea se ha demostrado ahora la pandemia pero se ha demostrado en muchísimos momentos acabaríamos en luchas muchísimo peores creo que uno de los elementos fundamentales que ha controlado esto en cierta forma son los nacionales Julián bien gracias tenemos una gran cantidad de preguntas que muy probablemente por tiempo no voy a poder contestar porque cerraremos por el tiempo pero pero lo entiendo que lo diga lo que sea yo lo sé si te parece pero Alejandro perdona porque tú lo sabes muy bien como historiador el consejo que he dado desde el principio estoy en una conferencia de 40 minutos que vayan que lean que lean que van a encontrar que van a encontrar lecturas muy diversas para digamos ver lo que es la historia de España del siglo XX esa historia que muchos no pudieron estudiar en las escuelas o que el estudiante de segundo bachillerato ni siquiera la puede estudiar ahora crean que la lectura es muy buena si os parece y para facilitar el descanso a Julián que se ha empleado muy a fondo si os parece sintetizaría de las muchas preguntas que hay aquí planteadas me han llamado la atención dos muchas de ellas pero dos que la primera creo que la vas la vas a responder rápidamente este pregunta pregunta a ver un momentito Javier Javier Noble que ¿qué opinión te merece el éxito de la obra de Barea Imperiofobia? supongo que esto lo resuelves con mucha rapidez pero quisiera por último referirme por su singularidad a un participante desde Buenos Aires Julio Longa que pregunta hace una pregunta pertinente dice que le interesan mucho las series españolas que se proyectan en Netflix pero que ha observado que esta industria cultural que en esta industria cultural hay una gran descontextualización del escenario político ¿verdad? de la época en la que transcurre es decir en el franquismo la industria cultural está todavía pregunta Julio ¿está todavía atravesada por ciertos resabios del pasado? bueno lo que está planteando es la relación feliz o infeliz entre historia cine e historia y series entonces yo he sido asesor histórico de alguna de una serie que realmente recomiendo que es la serie que está basada en la novela de Martínez Pizón El día de mañana que la tiene en Movistar y que es una serie maravillosa para ver los últimos años del franquismo en Barcelona la transición los conflictos de clase los conflictos políticos y creo que ahí se demuestra que cuando hay asesorías históricas detrás que de alguna forma aunque es ficción tratan clarísimamente esa historia creo que se pueden conseguir cosas diferentes me pasó también con Mientras dure la guerra de Amenábar de la que fui también asesor histórico entonces yo veo que esa relación es muy difícil y las que triunfan normalmente no son las más rigurosas y me conecta con la primera pregunta creo que hoy se vende muchísimo se vende mucho la imagen de que a España la sacudieron por la leyenda negra la imagen de que nos consideramos con un complejo de inferioridad que vienen mentiras desde fuera y todo lo que sea el ensalzamiento de la nación tiene repercusión clarísima en ventas en digamos en acoger a ese tipo de obras por una razón fundamental Alejandro que tú la conoces muy bien y es que a la gente no le gusta y sobre todo a los políticos y a los que manejan los grandes hilos de la información no le gusta recordar las partes que dividen las partes que son conflictivas sino que le gusta recordar solo las partes que son heroicas es la misma cosa por la que dicen usted pero que me habla de la guerra civil pero sin embargo no tiene ningún problema en hablar del bicentenario de hablar de la invasión de Napoleón de la resistencia del pueblo español mientras que alguien hable de la resistencia del pueblo español frente al fascismo dicen oiga que está usted removiendo el pasado no venga así que creo que desde ese punto de vista desde ese punto de vista lo que hay que enseñar realmente es que hay muchos historiadores de medieval de moderna de contemporánea que han hecho esfuerzos muy grandes en sintetizar la historiografía de una forma mucho más compleja que lo que puede reflejar grandes narrativas grandes libros que ofrecen mercados muy claros así que no es que no es que yo esté en contra de que la gente difunda ese tipo de planteamientos lo que estoy diciendo es que hay una determinada forma de ver la historia que gusta muchísimo al mundo editorial gusta muchísimo al mundo editorial que controla sectores de público y es mucho más fácil hablar de historias que nos unen que de historias de conflicto entonces desde ese punto de vista la conclusión es nadie buscaría nunca las partes ocultas del pasado nadie buscaría nunca las sombras del pasado nadie buscaría nunca los legados del pasado que nos explican las desigualdades actuales las políticas de exclusión actuales entonces desde ese punto de vista está clarísimo creo que cualquiera que vea el gran esfuerzo que ha hecho la sociedad española de integrar a la inmigración en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI de un país que de emigrantes se convirtió de un país de inmigrantes y como algunos lo están en estos momentos manipulando incluso con la historia medieval para demostrar que España siempre fue pura, blanca y católica hay que enseñarles lo que pasó a finales del siglo XX principios del siglo XXI con un dato y con este dato acabó la población española creció desde el año 75 1975 al año 2000 cerca de 4 millones de personas cerca de 4 millones los mismos 4 millones que entraron prácticamente en 5 o 6 años a finales del siglo XIX principios del siglo XX donde antes había una España emigrante 3 millones 200 mil personas se fueron en los años 60 por motivos de trabajo al extranjero España había incorporado a millones de inmigrantes con diversidad cultural religiosa de color eso es una gran conquista quien la quiera echar abajo además con interpretaciones del pasado que les dicen que en el fondo son invasores en estos momentos creo que hay que hacer una reconstrucción de la historia un esfuerzo para decirles que históricamente eso es una manipulación buenas tardes muchísimas gracias sé que hay muchas preguntas comprenderán ustedes que he hecho un esfuerzo para estar con ustedes la tarde no sé que tengo después pero tengo bastantes más cosas así que gracias Cartagena y la gente que haya asistido a la conferencia y buenas tardes a todos gracias Julián muy agradecido muchas gracias Julián por tu participación un placer y un honor escuchar una lección tan clara tan sencilla y tan clarificadora de la historia del país muy bien muchísimas gracias bueno pues yo me queda tienes que decir algo más algún despedirte pues a mí solo me queda daros las gracias por vuestra participación por vuestras preguntas en el chat claro también las gracias habéis cumplimentado la encuesta que hace un ratito ha salido en vuestra pantalla y recordaros que la próxima actividad del programa del Cartagena Piensa es el jueves 27 de mayo a las 7 y media en el salón de actos del LUCI volviendo responsablemente a la presencialidad que tanta falta nos hace nos hace falta reencontrarnos en espacios comunes donde las ideas y el pensamiento nos ayuden a pensar e imaginar otros espacios y otros tiempos la actividad será dentro de la sección Cartagena en mucho más mayo correrá Carlos de Carlos Castro Carranza que nos va a hablar de las teorías científicas de Gaia para tiempo de sección civilizatoria y estará presentado por la profesora de la UPCT Bruce Herrero ahora sí me despido en nombre de la agenda piensa espero que haya sido de vuestro interés un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.